Cinco. República Dominicana, muy, muy buenas tardes. Diecinueve de marzo, una fecha recordada en este país como un momento crucial para la historia de la República Dominicana, simbolizando luchas, luchas de este pueblo por la libertad, por la autodeterminación frente a la opresión extranjera. Son exactamente ahora las dos con treinta y cinco minutos de la tarde y por supuesto damos la bienvenida a Ricardo Nieves. Buenas tardes, Ricardo. Gracias, Ivonne. Gracias a todo el equipo. Hoy es diecinueve de marzo, la primera gran batalla de la naciente República y del pueblo dominicano en armas. Apenas unos veinte días después de declarada la independencia y el grito de libertad en la puerta del conde. La batalla del diecinueve de marzo frente a frente a la ciudad de Asua significó el primer enfrentamiento bélico después de independizada la República. General Pedro Santana y Antonio Duberget comandaron las tropas dominicanas frente a Charles Herat Rivier, que era el que encabezaba las dos columnas de los haitianos y de su ejército. La batalla del diecinueve de marzo se concatena con la del treinta de marzo porque una vez no pudieron entrar por el sur. Entonces lo intentaron por la frontera norte y se da la gran batalla de Santiago el treinta de marzo allí. Así es que recordamos esa batalla que luego se extendería por once años consecutivos repeliendo el intento de anexión nueva vez por parte de los haitianos a la República Naciente. Señores, once son los asistidos, once son las personas afectadas y que perdieron la vida en ese conato de incendio que afectó el penal de la victoria. Once reclusos fallecidos es una catástrofe, es una cifra alarmante. Una cifra trágica en un hecho que debe de investigarse. Y debe de investigarse. Atención, no es una idea paranoica, no es una teoría creativa, no, no. ¿Tú sabes por qué hay que investigar a fondo ese supuesto cortocircuito? Porque ahí hay una nueva coronela que llegó a poner orden. Y ella, que tiene un historial de decencia y de respeto en las fuerzas armadas que todo el mundo le reconoce, llegó a eliminar muchos de los nudos y de los negocios que hay ahí. Y la victoria es un centro de corrupción y de negocio manejado por la Policía Nacional a través de los años, durante muchos años. Esta señora llega, esta coronela. Y hay que seguir la compinza y muy de cerca, a pie juntillas. Porque pueden, no solo pueden torpedear su labor y tratar de hacerla saltar de allí. La mafia que ha operado la victoria a través de los años, una maldita mafia dirigida por la policía que la administra. Vamos a dejarnos de cuenta. Y que no ha habido manera de que eso se pueda enderezar. Esa mafia es capaz de todo. Yo hablé hace unos días con el ex procurador Domingue Brito. Y él me recordaba que cuando él fue procurador, colocó unos aparatos allí para bloquear las señales telefónicas. Y nunca pudo operar. ¿Tú sabes por qué? En la investigación que hicieron, ¿tú sabes quién desconectaba la batería para que no hubiera carga nunca? El coronel. Los policías. Claro. Entonces, mucha atención y cuidado. Yo no digo todos los policías, pero los que han dirigido esa vaina, se han prestado a toda la corruptela de ahí, a través de los años. Más informaciones, Alejandro. La reconstrucción del paso a desnivel, tan esperada esa entrega de esa obra, ya está en más de un 90%. Se espera que para final de mes esté casi listo. El de la Gómez. Un alivio para los tapones. ¿Tanto tiempo en eso? El de la Gómez, doctor. Perdón, de la Gómez con 27, ¿verdad? Sí. Gómez con 27. 400 millones. Es una obra que se necesita urgente. Porque la mayoría de los tapones del centro de la ciudad están relacionados con ese atasco que se produce ahí. Hay otros elevados y desnivel que van a ser intervenidos. Lo que, lógicamente... Beba agua, beba agua. Estoy en eso. Lo que, lógicamente, induce a más tapones que ya son inagüentables. Señores, el grupo Sociedad Industrial Dominicana y su empresa hindúeca adquirieron la mayoría de las emisoras del grupo Medrano, emblemático grupo radiofónico del Cibao y del país. Ya ustedes saben, ¿verdad? Lo que eso significa. ¿Entendiste, Grimes? Estoy oyendo. Ahí cuando viene a ver, ¿tienes trabajo tú? Deberían, que tengo ya unos años. Dándole cariño. Fuera del tren. Tomé nota, Antonio. Los icariotis. Señores, el Boulevard de las Estrellas es una nota positiva y refrescante. Va a realizar una ceremonia de saltación. ¿Tú sabes de quién? ¿De quién? José Manuel Calderón, Luis Segura y Leonardo Paniagua al Boulevard de las Estrellas. Allí estaremos. Oh, pero claro. Y después de ahí nos vamos para el lugar que Ivón convoca. Déjate de estar ahí diciendo cosas que después no va a cumplir. Y nos deja como Perico el estaca. A donde tú convocas, con Polivio. Ah, pero es que tú nos vas, Ricardo, y después nos deja a los otros. No, no, él va y se va primero. ¿Es verdad? Ah, pues te encontramos allá. Yo voy adelante. Y nos deja Polivio un poco indefenso. Va al mando todo adelante. No, yo le doy uso a lo de mejor calidad. ¡Ups! ¡Ups! Señores, Caricón, ha cerrado el acuerdo sobre el Consejo Presidencial y parece que ya está completo. Al nombrar al ex senador Luis Gerard Gui para el Consejo Presidencial de Transición, según informó Lenovelit, el más importante diario haitiano de la actualidad. ¿Y con qué autoridad? Exacto. Bueno, es un acuerdo. Sí, sí, pero ¿con qué autoridad? ¿Y con quién era el presidente? Bueno, con el presidente porque él no se ha negado. ¿Con cuál presidente? Y el presidente tiene facultad. El presidente está muerto desde hace tres años. Ariel Gerri, pero que ahí no hay autoridad. ¿Qué autoridad hay ahí? Entonces, ese Consejo tiene la misma autoridad que tenía el Capitán Knapp aquí en la primera invasión americana. No, ese Consejo tiene más autoridad que Barbecue. No, Barbecue tiene más autoridad que tiene la autoridad como diría Mao que da la boca del fusil. Señores, aunque suene feo y aunque no nos guste, un jefe de banda derrocó a un presidente o a un primer ministro en este caso. Así es. Un jefe de una banda criminal que secuestra, extorsiona, elimina personas, cobra peaje y hace de todo. Entonces, ¿con ese qué van a negociar? Me temo que sí. La violencia sigue sin tregua en Haití. Hubo ayer una tensa calma, pero a la espera de los acuerdos y de cuáles serán los nuevos caminos que tomará el Consejo Presidencial. Señores, la tragedia de la victoria recuerda muchos hechos similares donde se han perdido vida a través de los años. Incendios, motines, conatos, muchísimas situaciones adversas donde esa pobre gente termina lamentablemente perdiendo la vida. Los familiares están desesperados y procuran información al respecto. Y lo peor es que nadie se las da, no quieren dar la cara. Desde no sé cuántas horas estamos llamando al director de prisiones, nadie dice nada y la gente está muy desesperada, no sabe dónde fueron a parar sus presos. Atención, Juan Ubiere y la gente del movimiento rebelde en Monte Plata. El juez de intrusión de allí, José Leonel Asensio del Palacio de Justicia de Monte Plata, hoy impuso medidas de coerción a cinco comunitarios que le reclamaron a un invasor del Parque Nacional Loma Siete Picos que salga de esa tierra, un sargento de la policía que la ocupa. Y el juez lo que se destapa es imponiéndole medidas de coerción como es alejamiento y presentación periódica a cinco ambientalistas y defensores de la comunidad. Ese juez o está loco o bebió trementinas o durmió con serpientes. Hay que hacerle una huelga a este juez a Guillermo de Plata, lo mínimo que le cabe. Y hablando de medio ambiente, el periodista Marvin Del CIE, especialista en el área, publicó hoy una licencia ambiental que pone en peligro el área protegida de la furnia de Gurabo que está desde el año 2018 como área protegida y que se ha otorgado una licencia para instalación de torres eléctricas en esa zona. Lo que hay que someter inmediatamente a quien dio esa orden. Más información, Estados Unidos y Canadá apoyarán las evacuaciones diplomáticas desde Haití con aeronaves y personal. Aswa sigue de moda. Hoy se inauguró el Centro Regional de la UAS en Aswa con una gran cobertura para los estudiantes no solo de Aswa, sino de la región central del sur. Una importante obra que peleamos muchos años por ello. Así que fue entregado el nuevo Centro Regional de la UAS en Aswa de Compostela hoy. Participación Ciudadana tiene un nuevo coordinador general, el ex magistrado Erick Hernández Machado es el nuevo coordinador. Este hombre fue juez durante 14 años en la corte del distrito y ha tenido una vida muy académica y con buen desempeño en diferentes actividades del campo de la enseñanza. Y por último, Alejandro, los quemados de Salcedo sigue siendo una tragedia. Esto del caso este del carnaval son seis las víctimas mortales. Otro niño de ocho años que falleció producto de las quemaduras y ha dejado a ese pueblo su miedo un gran dolor, una gran pena para la provincia hermana Mirabal. y de último Alejandro una pregunta para ustedes Adelante ¿Quién queda en segundo lugar en el debate presidencial? ¿Segundo? Yo creía que tú ibas a preguntar que quién iba a quedar en segundo lugar en las elecciones que es una disputa paralela. Hay que ver el debate para responder esa pregunta. ¿Ya está definido el primero? ¿Usted sabe algo? Oh, pero ya Greimer. ¿Usted sabe algo, doctor? Pero usted, espérate, Greimer. Claro. Explícale tú. Ay, Alejandro. ¡Gracias!